Lo que tenemos en las presentaciones en vivo de Julián Álvarez de Norteño Banda Temas viejitos, viejitos para un público Para un público muy especial Y se la cantamos con mucho cariño Milalo, dame un beso Uno Y dime Dios A ver si les gusta sale Y si se la sabe, vienen a cantarla Está bien bonita esa canción Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Y no me culpes por el favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver y llorar Dame un beso y dime adiós El chaparril Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás nunca más Aunque te extrañe Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré ni amar Como me duele Terminar No te quiero Puedes llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás nunca más Aunque te extrañe Tal vez sea mejor Para los dos